En el marco de las fiestas de la Guelaguexa 2017, autoridades municipales del Ayuntamiento de San Bartolo, Coyotepet, en coordinación con el Museo Estatal de Arte Popular Oaxaca, realizaron la presentación de la Expoferia Artesanal de Barro Negro a celebrarse del 14 al 26 de julio. Ramiro Simón Castillo, presidente municipal de la población, resaltó que durante esta temporada se espera una derrama económica mínima de un millón de pesos para la comunidad. El edil de San Bartolo, Coyotepet, destacó que durante las actividades a realizarse, se incluirán por primera vez muestras artísticas y culturales del estado de Chihuahua y Querétaro, con el objetivo de compartir e intercambiar nuestras expresiones nativas de cada entidad, como bailes folclóricos y obras de teatro. Por todo lo que Tepec está organizando este evento, invitamos a todos los visitantes nacionales y extranjeros para que asistan a la población y que iniciamos el día 14 de julio con varios eventos que tenemos programados en donde nos visita gente de Chihuahua, de Querétaro, para que también conocer esas culturas que ellos nos traen y nosotros compartir con ellos toda la actividad que nosotros tenemos. Esperamos, mira, ya hicimos una primera actividad que fue en la época de Semana Santa, rebasó la expectativa que nosotros tenemos. Ahorita, pues ya un poco con esa actividad que tuvimos, vimos algunos detalles y lo estamos mejorando, en donde esperamos una derrama bastante buena para la población, porque no nada más va a ser lo que es la cerámica de barro negro, estamos invitando a los pueblos circunvecinos que trabajan la losa, textiles, para que haya una variedad de exposición de nuestras artesanías que tiene Oaxaca. En San Bartolo Coyotepet esperamos una derrama aproximadamente de un millón de pesos en todo este evento. Invitó a la sociedad oaxaqueña a participar y formar parte de las actividades de San Bartolo Coyotepet, municipio reconocido a nivel internacional como la cuna del barro negro. Con imágenes de Azarel Guevara, para MVM Televisión, Rafael Ventura.